¿Qué es la recuperación de la salud? Los grandes cambios y reformas que España está llevando a cabo para poder recuperar el crecimiento, la prosperidad que es tan necesaria y que tanto merece el pueblo español. España no es ajena a las turbulencias que sacuden a Europa. Es posible que estemos en el momento más difícil de la crisis, pero permítanme decirles que el problema de Europa no es un problema económico, es un problema político. Si el primer problema es político, la solución tiene que ser también política. Lo que se necesita es más Europa, no menos Europa. Europa requiere austeridad y disciplina, pero la austeridad por sí sola no salvará a Europa. Se necesita además solidaridad para hacer soportables las cargas financieras que hoy abruman algunas de nuestros países. Se necesita también crecimiento para dar trabajo a nuestros conciudadanos y mantener el modelo social que hemos construido a lo largo de los últimos años. Las cosas han empezado a mejorar. Las cuentas públicas están mucho más saneadas que hace un año. La balanza con el exterior más equilibrada, más saneada y hemos empezado a recuperar la competitividad perdida. Chile fue el primer país iberoamericano en alcanzar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Acuerdo que España empujó con decisión. Podéis contar, señor presidente, con que España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea.